Muy bien amigos, una vez más tu amigo, el ingeniero Luis Germán Jauregui del Águila, el amigo suyo del canal T, el campo virtual de la Universidad Privada Telesub. Con ustedes continuamos con la asignatura de Estadística General. Estadística General. Y recuerden, nos encontramos en la unidad 1. ¿Y cómo se llama la unidad 1 en este caso? Introducción a la Estadística. Bien, ahora comenzaremos el tema número 2, que se llama Etapas del Método Estadístico. Etapas del Método Estadístico. Es el tema número 2. Vamos a comenzar amigos, una vez más. A ver, ¿y cuáles son las etapas del método estadístico? Veamos, comencemos con la primera etapa. La primera etapa se llama planteamiento, planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Muy bien. ¿Y a qué nos referimos con el planteamiento del problema? Es que tenemos que definir clara y concretamente cuál es el problema que vamos a investigar. Recuerden, habíamos dicho ya que la estadística principalmente la vamos a usar, ¿en dónde? En la investigación. Vamos a investigar. Vamos a convertirnos en investigadores. Pero tenemos que definir clara y concretamente qué es lo que queremos estudiar. Estudiar, investigar, comprender qué cosa queremos comprender. Para eso necesitamos qué cosa. Agarrar nuestros libros. O si no, entrar a internet y hacer una revisión bibliográfica. ¿Qué se llama revisión bibliográfica? Leer todos los libros que tengan que ver con el tema que estamos queriendo estudiar. ¿Queremos estudiar sobre, acerca de problemas en la educación? Ah, tenemos que estudiar sobre la educación. Si queremos estudiar acerca de, o investigar acerca de psicología, cómo se comportan las personas. Ah, tenemos que estudiar sobre psicología. Y si de repente por ahí yo quiero investigar, ¿me comprará o no me comprará tal persona, tales personas, tal grupo de personas, las bicicletas que yo quiero venderle? Ah, ¿qué tengo que hacer? Estudiar sobre, bibliografía sobre, marketing, mercadeo, investigación de mercado. ¿Qué tengo que hacer? Revisión bibliográfica. ¿Sobre qué? Sobre el problema que quiero yo estudiar. Que quiero investigar. Esa es la primera etapa. Muy bien, amigos. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa. Segunda etapa. Dice fijación, fijación de objetivos. Fijación de objetivos. Vamos a fijar cuáles son los objetivos. Vamos a determinar cuáles son los objetivos. Quiere decir, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde quiero investigar? ¿Quiero investigar profundamente o solo superficialmente? ¿Quiero investigar mucho o poco? ¿Quiero saber bastante o relativamente poco? Ah, debo fijarme netas, sin ambigüedades, sin más o menos, no, 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 nada de ambigüedades. Hasta este punto llegaremos. Tenemos que también fijarnos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Miren, ¿ah? Fijar objetivos es muy importante porque tengo que saber. En esta primera parte de mi investigación, quiero llegar hasta tal punto. En una segunda parte, ¿no? Si voy a investigar de repente un mes, en la primera semana, quiero llegar hasta tal objetivo. En la segunda semana, a tal objetivo. Pero muchos dicen, ah, no, yo quiero investigar todo un año. Ah, por meses. ¿Se puede investigar algún día? Sí, también. Bibliográficamente podemos hacer todo. Investigar un día. Bueno, hasta tal hora deseo llegar a tal parte. Por eso tengo que hacer, tengo que llegar a metas a corto, mediano y hasta un hasta largo plazo. Y tengo que fijarme objetivos que primero son objetivos generales y también objetivos más específicos. ¿Qué significa objetivos generales? Muy bien. Si mi investigación, de repente, tiene que ver con, quizás, como decíamos hace un momento, sobre educación, los objetivos generales podrían ser, ¿cómo está la educación primaria en Lima, en la ciudad de Lima? Es un objetivo general. Muy bien. Y en forma específica, ¿cómo está la educación del primer grado de primaria en Lima? Ah, ¿se dan cuenta? La educación primaria en la ciudad de Lima habla sobre todo primaria, pero específicamente ahora quiero saber, primer grado de primaria, luego, otro objetivo específico, segundo grado de primaria, otro, tercer grado de primaria, eso podría ser, ¿no? O de repente, ¿cómo está la educación primaria en Lima? Ese es el objetivo general. Y el objetivo específico, ¿cómo se encuentra la educación primaria en el distrito de La Victoria? Otro, en el distrito de San Juan del Oriancho. Otro, en el distrito de Víez Salvador. ¿Se dan cuenta? Entonces ya son más específicas las cosas. Tenemos ahí, fijación de objetivos, es la segunda etapa del método estadístico, es la segunda etapa. Ahora vamos a ver la tercera etapa. La tercera etapa sería, formulación, formulación de hipótesis. Formulación de hipótesis. ¡Ah! Esto de las hipótesis es un tema muy interesante. Realmente, ¿sabían ustedes que hubo un señor llamado Cristóbal Colón, que tuvo la hipótesis de que la tierra no era plana, sino que la tierra era como redonda? Fue su hipótesis. Pero la hipótesis no debe quedar ahí nomás. Hay que tratar de demostrar la hipótesis, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué es una hipótesis? Es una explicación previa, provisional, algo que decimos, ¿por qué la, si tengo acá una manzana y la suelto, ¿por qué se va hacia abajo? ¿Por qué cae? ¡Ah! ¿Será porque hay una fuerza que la atrae, de repente, del centro de la tierra? Es una hipótesis, ¿no? O, si tengo acá una manzana, ¿debería volar o debe caer? ¿Y cuál es el motivo de que caiga? ¿No? O, tantas hipótesis pueden haber. Y una hipótesis, como les digo, la de Cristóbal Colón. En eso también tenemos que hablar acerca de docimar. ¿Qué significa docimar? ¡Ah! Significa aceptación o rechazo. Aceptar o rechazar. Docimar es aceptar o rechazar. Entonces, las hipótesis podemos aceptarlas, ¿no? ¿Está bien? O, de repente, podemos rechazarlas, ¿está bien? La hipótesis, la tierra es plana. Esa hipótesis podemos aceptarla o, de repente, podemos rechazarla. Otra hipótesis, la tierra es redonda. Esa hipótesis podemos aceptarla o también podemos rechazarla. Bien. Y hay dos tipos de hipótesis bien marcadamente diferentes. ¿Cuáles son? La conocida hipótesis H sub cero y otra, la hipótesis H sub uno. ¿Cuál es la hipótesis H sub cero? ¿A qué se le llama la hipótesis H sub cero? A la hipótesis nula. ¿Qué es nula? Vamos a ver. ¿Y qué es H sub uno? La hipótesis alternativa. H sub cero, H sub uno. Son dos hipótesis que se enfrentan. Entre ellas pelean. ¿Cuál es la que tiene la verdad? La hipótesis nula, por lo general, es aquella que casi todos creen cierta. Que nadie duda. Que todos estamos de acuerdo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y cuál sería la hipótesis alternativa? Ah, la hipótesis alternativa es algo, una locura. Algo nuevo. Algo que nadie sabe. Nuevecita. Pero que, con la cual queremos contradecir a la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula es la que generalmente todos aceptan como cierta. O la gran mayoría, por lo menos. Y la hipótesis alternativa es aquellas ideas locas, aparentemente, que algunos creadores dicen, ah, de repente la hipótesis nula no es cierta. De repente, esta nueva hipótesis es la correcta. ¿No? ¿Está bien? Ejemplo. Habíamos dicho, volvemos a Cristóbal Colón. ¿Cuál es la hipótesis nula? En aquellos tiempos, ¿qué creía casi toda la gente? Ah, la gente creía que la Tierra era plana. Entonces, esa es la hipótesis nula. La que todos o la mayoría de gente creía cierta. Pero por ahí apareció un loquito llamado Cristóbal Colón y dijo, no, la Tierra no es plana. La Tierra es redonda. Ah, esa es la hipótesis alternativa. Alternativa. ¿Por qué llamamos hipótesis alternativa? Porque es la que tiene, la que se enfrenta, la que contradice a la hipótesis nula. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de aceptación o rechazo, si nosotros aceptamos la hipótesis nula, quiere decir que rechazamos la hipótesis alternativa. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que aceptamos la hipótesis alternativa. Aceptar o rechazar. O la nula o la alternativa. Otro ejemplo, a ver, más actual. Diciéndole cuenta a ustedes que cuando van a un supermercado, por ahí aparece leche con ciertas marcas, o de repente, la carne empaquetada, pero le ponen fecha de vencimiento. ¿Han visto? Fecha de vencimiento. Dice, esta comida, comerla hasta tal fecha. ¿Quién dice eso? El productor, el que hizo el producto, ¿no es cierto? Él dice que hasta esa fecha dura. ¿Está bien? Digamos, ustedes ven un poco de queso, lo empaquetan y dicen, dura de aquí hasta tres semanas. Muy bien. ¿Está bien? En un estado de refrigeración. ¿Pero qué pasa si viene alguien y dice, yo no creo que va a durar tres semanas, yo creo que dura menos de tres semanas? Ah, entonces la hipótesis nula es cuando le creemos al productor. Dura tres semanas. Y la hipótesis alternativa es aquella que duda de lo que dice el productor. Dice, no creo que dure tres semanas, va a durar menos de tres semanas. Y de repente tiene razón. Ese que da la hipótesis alternativa, de repente tiene razón. Y el producto dura menos. De repente dure solo dos semanas. ¿No? Entonces, la hipótesis alternativa nula es lo que dice el productor. Y la hipótesis alternativa es la que contradice lo que dice el productor. ¿Se han dado cuenta? Ya tienen ejemplos. Aquí hay llamar hipótesis nula y aquí hay llamar hipótesis alternativa. Y recordemos, si aceptamos la nula, rechazamos la alternativa. Y si rechazamos la alternativa, quiere decir que aceptamos la nula. Muy bien. Ya tenemos la tercera etapa. Ahora vamos a la cuarta etapa. La cuarta etapa. Vamos a borrar h sub cero, h sub uno. ¿Y cuál será la cuarta etapa? Será definición de la unidad de observación. A ver, definición de la unidad de observación y la unidad de medida. De la unidad de medida. Muy bien. Definición de la unidad de observación y de la unidad de medida. A ver, ¿cuál es la unidad de observación? Ah, una población. La población que vamos a estudiar, esa es la unidad de observación. Si vamos a, queremos observar a todos los alumnos de Telesub de todo el Perú, ah, entonces esa es nuestra unidad de observación. Pero tiene que ser, puede ser simple o puede ser compleja. Solo queremos estudiar, a ver, determinar sexo, varones o damas. Simple, fácil, pero compleja. Ah, queremos analizar además edades, qué carreras estudian, en qué ciclos están, cuál, de qué colegios vienen, en primaria y en secundaria, eso ya es un poco más complejo, ¿no es cierto? Esa es la población, esa es la unidad de observación, ¿no? Por ejemplo, dando el caso de los estudiantes de la universidad privada Telesub. Pero además, también tenemos que hablar sobre la unidad de medida. ¿Cómo es la unidad de medida? Tenemos que definir bien, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a longitud, volumen, peso, tallas, edades. Ah, si queremos saber, hablar acerca de los alumnos de Telesub, de repente podríamos decir tiempo. El tiempo puede ser en edades. ¿Cuál es la edad de los alumnos de la universidad privada Telesub? ¿En qué ellos nacieron? También puede ser, podríamos decir, hay alumnos delgados, alumnos gorditos, ¿no? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es la talla de ellos? ¿Vamos teniendo la cuenta? Entonces tenemos que definir la unidad de medida. Si es tiempo, si es edad, es tiempo, ¿no es cierto? Si es longitud, pueden ser en metros, ¿no? O en centímetros, o en pies, o en yardas. Si es en volumen, podría ser litros, ¿no? Si es en peso, bueno, kilogramos, libras. Tenemos que definir la unidad de medida. Unidad de observación, la población, ¿no? Unidad de medida, ¿qué medidas estamos tomando? Ahora, y además, las condiciones de la toma de medidas. ¿Cuáles son las condiciones? A ver, de repente vamos a medir con una vara estándar, si medimos longitud, o de repente vamos a medir, si es peso, vamos a medir con una balanza pata de cabra antigua, o de repente con una balanza más actual, y si vamos a medir los pesos de los alumnos de la Universidad Privada de Teresú, los que están en Tumbes se deben medir con una misma forma de medida que los que están en, de repente por allá por Tacna, no va a ser que, ah, ¿cuánto pesan los alumnos de Tumbes? Ah, pesan en pata de cabra, en balanza pata de cabra. ¿Cuánto pesan los alumnos de Tacna? Ah, ellos sí los medimos con otra balanza diferente. No, tenemos que uniformizar la forma de medir, ya sea en Tumbes o en Tacna. ¿Se dan cuenta? Tenemos que tomar entonces las condiciones de toma de medidas, todos iguales. Si vamos a medir el peso, todos iguales, con la misma forma de medidas. Muy bien. Ahora vamos al quinto, a la quinta etapa, determinación, determinación de la población y la muestra. Vamos a ver, ¿a qué nos referimos sobre determinar la población y la muestra? Muy bien. A ver, acerca de la población. ¿Qué cosa es población? Es un conjunto de individuos con una o con más características comunes. De repente, a ver, todos ellos viven en la provincia del Cusco. ¿Está bien? En la región de Cusco y solo buscamos a los que viven en la provincia, en una provincia específica. O de repente en Cosnipata, en Patria, en algún lugar específico del Cusco. Conjunto de individuos u objetos, porque pueden ser no solo personas, también pueden ser objetos. Con una o con más características comunes. Esa es la población. ¿Y qué es la muestra? Es un subconjunto de la población. A ver, vamos a ver. Dibujemos acá. Supongamos, tenemos una población de aproximadamente unos... Un millón de personas. A ver, vamos a ponerle un millón de personas. ¿Está bien? Una población de un millón de personas. Y ahora, de ese millón de personas que es nuestra población, queremos extraer una muestra que sea representativa. ¿Qué significa representativa? Ah, que si yo elijo solo mi muestra de acá, algunos elementos de acá, ¿esta partecita representará a toda la población? No creo, ¿no? No creo. A ver, entonces no es esto. Si yo elijo, de repente, uno de acá, otro de acá, otro de por acá, otro de por acá, otro de acá, acá. Ahora, solo en las fronteras, solo en los bordes, unos cuantos elementos de los bordes, ¿representará a toda la población? Un poco más, ¿no? Pero mejor aún si elijo de todas partes, de todas partes, en forma proporcional, y lo que veremos después, en forma probabilística, de todo el sector, ahora sí, ya es una muestra más representativa. Es como que digamos, en Lima, supongamos que tengamos unos 10 millones de personas, en Lima, supongamos unos 10 millones de personas, y queremos, de los 10 millones de personas que viven en Lima, tener una muestra, una muestra. ¿Estaría bien que solo vaya a preguntar en comas? Creo que no, ¿no? ¿O que solamente vaya Chorrillos y ahí saque la muestra? Y me parece que no. ¿O que solamente vaya, de repente, a Magdalena del Mar? ¿Magdalena? ¿Poco, no? Pero, ¿qué pasa si yo quiero sacar un millón, de los 10 millones que viven en Lima, una muestra representativa? Ah, y de algunos en Chosica, otros en Magdalena, otros en Chorrillos, otros en Surquillo, otros en Chaclacayo, otros, de repente, casi por Cieneguilla, Ah, la Molina, la Victoria, Lince, y voy sacando de diferentes partes de la ciudad de Lima. Y entonces, allí es una muestra que sea representativa. Entonces, no es solamente una muestra cualquiera, sino una muestra que represente a toda la población. Muy bien. Además, dice, estudiar una población a veces no es tan fácil. Es un tanto, son millones de repente, miles. Estudiarlos a todos a veces demora bastante. Es como que queramos hacer cada semana elecciones. ¿Se acuerdan de que hablábamos de elecciones? ¿Cada semana se podrían hacer elecciones? No, es muy costoso, muy complicado. Los miembros de mesa estarían todo el tiempo preparándose, ¿no? Pero, ¿cada cuánto tiempo hay elecciones? Cada dos, tres, cuatro años, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Hacer unas elecciones cada dos, tres, cuatro años. Pero, ¿se han dado cuenta que cada mes, o a veces cada semana, hay encuestas? Y esas encuestas representan a la población, ¿no? Las encuestas se hacen de las muestras más pequeñas. Y eso es un poco más fácil, ¿no? Es un poco más fácil. Entonces, es muy difícil estudiar a toda la población, pero es un poco más fácil estudiar a las muestras. Entonces, por eso es que tenemos que saber diferenciar la población de la muestra. Recuerden, la muestra es parte de la población. Es parte de la población. Y ahora, ¿y cuál será el tamaño de la muestra? Para una muestra de 10 millones, ¿estará bien una... Perdón, para una población de 10 millones, ¿estará bien una muestra de mil? ¿Para una población de un millón, ¿estará bien una muestra de 5 mil? ¿Para una población de 100 mil, ¿estará bien una muestra de 800? Ah, ese tema del tamaño de la muestra, todavía no lo veremos en este, nuestro curso de estadística general. Y habrá otro curso en que analizaremos más el tamaño de la muestra. Muy bien, y ahora pasaremos a la siguiente etapa. Muy bien, y la sexta etapa del método estadístico viene a ser 6. Recolección. Recolección de datos. A ver, nosotros dijimos, tenemos que tomar una muestra de la población, ¿no? Tenemos que tomar una muestra de la población. ¿Y cómo llegamos a tomar esa muestra? Tenemos que de repente hacer encuestas, ¿no? Ir a los lugares, si queremos averiguar las edades de los alumnos de Telesub, tenemos que ir a los salones y preguntar, ¿no?, edades, ¿no?, de repente. Y además tenemos que saber si hay disponibilidad económica para hacer todo eso. ¿Cuánto costaría hacer una encuesta? ¿Será fácil? Además, ¿cuáles son las zonas geográficas? Cuando hay encuestas políticas, ¿de quién o cuál va a ser el presidente? Se han dado cuenta ustedes que a veces las encuestadoras van hasta, dicen, esta encuesta es solamente en la costa, en la capital. Otros dicen, no, esta encuesta es no solamente en la capital, también es en las ciudades, pero solamente en las ciudades del Perú, Huancayo, Puno, Cusco. Pero otros dicen, no, esta encuesta también es rural. ¿Se han dado cuenta eso? Rural. Quiere decir que van hasta los caceríos, van a la serranía, van a los caceríos que están en los bordes del río Ucayali, del río Marañón. Ah, es una encuesta no solamente de ciudad, sino también rural. Y la zona geográfica a veces no nos ayuda para eso, ¿no es cierto? Entonces, no todas las encuestadoras tienen los medios económicos para desarrollar esa encuesta, ¿no? Entonces, y además, hay que entrenar a los encuestadores, ¿no? Porque se pueden cansar, hay que decirles, vayan aquí, queremos que evalúen a tantas damas, tantos jóvenes, de tales edades, tal o cual sexto, sexo. Ah, entonces, ellos tienen que ser entrenados para saber a quién les preguntar, a quién les encuestar. Se dan cuenta que la etapa de la recolección es muy importante, pero que de repente podemos obtener una muestra que no represente a la población. Y entonces, los resultados de nuestra investigación no serán los más óptimos. Para tener una buena investigación, unos buenos datos estadísticos, entonces tenemos que hacer un buen muestreo, una buena recolección y saber a quién les preguntar, a quién les encuestar, a qué muestra tomar de la población, cómo hacer que sea una muestra representativa, cómo hacer que sea una muestra probabilística, escuchen bien esa palabra, todavía no es parte del curso, pero es probabilística y tiene mucho que ver con estadística. Muy bien, esa es la sexta etapa, ahora vamos a llegar a la séptima etapa, a la séptima etapa es crítica y crítica, coma, clasificación, clasificación y ordenación de los datos, de la muestra, bien, aquí llamamos crítica, depurar datos, depurar, ah, es que algunas personas nos pueden responder de no, no, de forma tan cierta, imagínense que queremos que la muestra la mayoría de la población está entre 15 y 25 años de edad y por ahí, por ahí nos sale una persona que tiene 70 años, ah, tenemos que depurar esa, ese dato, tenemos que sacarlo, o de repente por ahí sale que hay, queremos ver a los votantes, queremos analizar a quienes van a votar, pero por ahí ustedes saben quiénes votan, porque tienen 18 años para arriba, ¿no es cierto?, pero por ahí se ha encuestado una persona de 15 años, ajá, tenemos que depurar ese dato, ¿no es cierto?, hay que depurar, pero para criticar y para depurar los datos tenemos que conocer la población, tenemos que saber que la población está compuesta desde los 18 años que son los votantes hasta de repente por lo menos 70 años o quizás más, ¿no?, tenemos que conocer la población, un investigador que no conoce la población no es un buen crítico para los datos, no es un buen depurador y entonces si conocemos la población y podemos depurar es posible también separar las respuestas falsas, de repente alguien, uno va y pregunta ¿qué edad tienes?, ¿qué edad tienes?, yo tengo 15 años y estoy casado y tengo 3 hijos y mis hijos ya están en la universidad, ¿será cierto eso?, no creo, ¿no?, hay que saber depurar y hay que saber descartar las posibles respuestas falsas, repito, miren, ¿qué edad tienes?, 15 años, y además está casado, tiene 3 hijos y sus hijos están allá en la universidad, ¿parece cierto eso?, no, entonces hay que depurar esas respuestas falsas y a esas respuestas falsas que uno, un investigador que conoce la población se le llama respuesta de desecho, hay que detecharlas, sacarlas y quedarnos con las respuestas más lógicas, lo que es lógico, quedarnos con ello y luego después de haber desechado lo que, las respuestas falsas tenemos que ordenar, clasificar, ponerlas en clases de repente por años, por edades, por pesos, clasificarlos por tallas, ¿no?, pesos, tamaños, edades, ordenar y clasificar por clases, ¿está bien?, entonces se llama crítica, clasificación y hay que ordenar de repente de menor a mayor, de mayor a menor, hay que ordenarlas, ¿está bien?, muy bien, además, octava, octava etapa, ¿cuál es la octava etapa?, sería tabulación, tabulación, ¿cómo es esto de tabulación?, tiene la palabra tabla, ¿no es cierto?, ah, ¿qué significa tabulación?, entonces, cuando hablamos de tabulación, tenemos que poner cuántas variables hay, en matemática se hablaba de variables x y, de repente ahora podríamos hablar de tiempo, peso, ¿no?, ingreso económico podrían ser unas variables, ¿no?, dinero, dinero versus tiempo, recuerdan, en matemática se usa mucho el x y, ¿no es cierto?, el x y, pero de repente para la estadística podríamos usar, a ver, podríamos usar para la estadística acá tiempo, en años o en meses de repente, y aquí dinero, en meses o en días, cuánto dinero se va ganando, ¿no?, entonces, ahí tenemos las variables, ya no x y, como en matemáticas, sino variables que se adecúen más a las realidades económicas o naturales, muy bien, y tenemos que ponerles títulos acá, en el eje x puede ser t, que es, significa tiempo, aquí puede ser dinero, hay que ponerles títulos, subtítulos, títulos, y además, algunas notas en el pie de cuadro, aquí hay que ponerle, esto se hizo de tal fecha, del 2 de octubre, del 2 de octubre al 10 de octubre, algunas notas en el pie de página, hay que ponerle en el pie del cuadro, ¿está bien?, a eso llamamos tabulación, empezamos a tabular los datos, bien, entonces, ya tenemos la idea de lo que es la tabulación, y ahora vamos a la novena etapa, la novena etapa, la etapa de la presentación, la etapa de la presentación, ¿cómo es que vamos a, esos datos que ya están tabulados, ¿cómo los vamos a presentar? nosotros de repente, como hemos sido los investigadores, de repente ya los conocemos, pero los que no han hecho la investigación, ¿cómo van a entender fácilmente, más fácilmente, nuestra investigación? Tenemos que presentar en cuadros, en tablas, en gráficos, ya veremos luego que hay gráficos como el histograma, el pastel, el pie, ustedes han visto los gráficos estadísticos, el pie, el pastel, más o menos tiene esta forma, un pastel, aquí llamamos pastel, pastel le decimos porque de forma, parecen tajadas, ahora que nos gusta mucho, a mí me gusta mucho la pizza, tajadas de pizza, una tajada más grande significa que hay muchos que piensan de esta manera, una tajada más delgada significa que hay pocos que piensan de esa otra manera, ¿está bien? Y eso tiene que ver con una circunferencia que tiene que ver con sistema sexagesimal, hay que medir en ángulos, estos son ángulos jóvenes, amigos, son ángulos, entonces el pastel, el pie, tiene que ver con ese tipo de cuadros, pero también puede haber cuadros de esta manera, miren, cuadros en esta forma, han visto seguramente ustedes, ¿no es cierto? o los famosos histogramas que luego los estudiaremos más en forma de barras, seguramente también los han visto, ¿no? Son gráficos, tenemos cuadros, tablas, gráficos, que tenemos que presentar nuestra información, todo lo que hemos ido investigando lo tenemos que presentar en cuadros, en gráficos, en tablas, muy bien, entonces para todo esa es la famosa presentación, ¿cómo presentaremos nuestra, nuestros datos investigados, nuestra investigación, ¿cómo la presentaremos? Bien, y ahora 10, el análisis, análisis, hay que saber analizar, ¿qué significa todo lo que hemos tabulado, presentado, para qué nos servirá, cómo se interpreta lo que hemos estudiado? Entonces, el análisis tiene que ver con determinación, determinación de parámetros, de parámetros, ¿cuáles son los parámetros? Son las características principales de la población, de toda la población, las características principales de la población se conocen como parámetros, tallas, medidas, pesos, ingreso económico, de toda una población, muy bien, y también tenemos que ver determinación de estadísticos, que son los mismos que en el caso de los parámetros, pero solo es en este caso para las muestras, para las muestras, lo que se llama estadístico para la muestra, se llama parámetro para la población, son casos especiales de la muestra, repito, lo que llamamos estadístico en la muestra, también le llamamos parámetro en la población, es análogo, es lo mismo, pero a nivel pequeño, y a nivel grande, a nivel micro, y a nivel macro, ¿está bien? Muy bien, también tenemos que hacer nuestra prueba de hipótesis, nuestra prueba de hipótesis, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que las hipótesis pueden ser nula, alternativa, aceptar o rechazar? Tenemos que saber si la hipótesis nula y la hipótesis alternativa aceptar o si aceptamos la hipótesis nula rechazamos, rechazar, rechazamos la alternativa o viceversa, o viceversa, si rechazamos la hipótesis nula quiere decir que aceptamos aceptar la hipótesis alternativa, esa es la prueba de hipótesis, ¿está bien? Miren, entonces, el análisis tiene que ver con determinar parámetros de una población o estadísticos y la muestra y hacer la prueba de hipótesis, prueba de hipótesis tiene que ver con aceptar o rechazar la nula o alternativa, ¿no? Muy bien, todo eso y muchas cosas más se llama el análisis de nuestras etapas del método estadístico, ¿está bien? Estamos en la penúltima etapa y ¿cuál es la etapa última ya? Once, la publicación, publicación, ¡ah! Y todo lo que hemos investigado lo debemos guardar nosotros en nuestra casita debajo del colchón que nadie se entere, no, el investigador siempre busca que eso que ha descubierto lo conozca la mayor cantidad de personas, comunicar lo que hay logrado, miren, por ahí decían, ¡Eureka! Conseguí tal cosa, lo descubrí, ¡ah! Tiene que compartir la información porque nosotros no somos los únicos investigadores en el mundo, hay muchísimos investigadores y de repente lo que yo estoy investigando le sirve a alguno que esté en otro lugar y compartimos información, lo que él ha llegado a descubrir con lo que yo he llegado a descubrir lo mezclamos y sale mayor y mayor y mayor información. Uno tiene que publicar de repente en revistas, en periódicos, en revistas científicas, ahora por internet se publica y también el publicar una investigación nos da la facilidad de que otros que también han investigado de repente algo similar, quizá lo mismo que yo estoy investigando en Perú, hay otro en Bolivia que está investigándolo o de repente en China alguien que está investigando cómo se comporta la población de su país en determinada región, también en China hay otro que habla sobre pesos, sobre el carácter, hayas y comparamos a miren los peruanos son así, los chinos son así de otra manera, los suecos son de esta otra manera, hacemos comparaciones y ahora que tenemos el internet es el mejor momento jóvenes y amigos para investigar y para todo esto les sirve la estadística. Estas son las etapas del método estadístico. Recordemos una vez más, primero planteamiento del problema, segundo fijación de objetivos, tercero formulación de hipótesis, cuarto definición de la unidad de observación y la unidad de medida, quinto determinación de la población, sexto recolección de datos, séptimo crítica, clasificación y ordenación de los datos, octavo tabulación de los datos, noveno, la presentación de los datos de todo lo estudiado, cómo lo presentamos, en cuadros, en gráficos, décimo, análisis, para qué nos sirve lo que hemos estudiado, cómo lo analizamos, cómo lo estudiamos y por último, publicación de los datos de la investigación realizada y todas estas son las etapas del método estadístico. Bien amigos, y de esta manera estamos terminando el tema 2 de la unidad 1, cuál es nuestra asignatura, estadística general, cuál es la unidad 1, introducción a la estadística y estamos terminando el tema 2 que se llama etapas del método estadístico. Muchas gracias. Continuamos.